Vecinos de la Colonia Quintas Laguna de Torreón denuncian que desde hace ocho años un establecimiento dedicado a la venta de aceite automotriz invade las cocheras de sus viviendas. Señalan que el propietario del taller deja estacionados autos por todos lados. Por ocho años, un establecimiento dedicado a la venta de aceites automotriz ha estado ocasionando problemas entre los vecinos de la calle de la UBA en la Colonia Quintas Laguna de Torreón, ya que señalan que no solo ofrecen este servicio, sino que también reparan autos que ocupan los espacios de esta calle y también del Boulevard La Libertad, situación que provoca la inconformidad de los habitantes de este sector. Sí, nos vemos afectadas porque ocupa todo, hasta las cocheras no vienen a visitarnos, no hay donde estacionarse, ya es una molestia. Pero normalmente así los dejan, sin llantas, los niños andan pasando jugando con temor de que les suceda algo, pero pues ellos no. Y no viven aquí, pongan atención al taller, que es lo que de aquí a diario recibo las amenazas, las agresiones verbales, yo llego a comer y... Sandra Briceño es quien más está resultando afectada al vivir junto a este establecimiento, del cual dice, su giro no está permitido al interior del sector habitacional, por lo que ha tenido varios altercados con los propietarios de este negocio, a quienes tiene denunciados ante la Fiscalía y el Tribunal de Justicia por acoso, al vigilarla con sus cámaras de seguridad para amedrentarla y por agresiones en contra de su persona. Tengo problemas con los señores, porque pues invaden todo y aparte pues son muy agresivos, a mí ya me amenazaron de muerte, la señora me golpeó, siempre llego y me agreden verbalmente, ya los tengo denunciados en todos lados, pero pues no, no les hacen nada a estos señores. Pudí al Tribunal de la Colón, ya les dijeron que no podían trabajar en la calle, pero pues no han venido, no han hecho nada ellos. Vienen a inspeccionar, pero dicen que no, que no está ayer y pues aquí están todos los carros. Preocupada porque las autoridades no pueden conciliar esta situación, es que Sandra buscó apoyo en este medio de comunicación, pues además dice haber sido amenazada de muerte por los propietarios de este establecimiento, que supuestamente cuentan con influencias entre las autoridades, por lo que su situación y denuncias no proceden, por más que insiste en que se respete la ley y se haga justicia. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.